No quiero poder escribir la primera página. Espérame, Paula, que te estoy buscando porque te silencio a todos. Ahí sí, ahora sí, ya. Para que puedas explicar mejor. Ya, entonces teníamos que la teacher es una she porque es mujer. Luego tenemos un farmer. Un farmer es un granjero, ¿ok? Y en este caso, ¿qué sería? He o she. ¿Qué creen ustedes? Es un he. Alguien rayó ahí la pizarra. Alguien tiene activado el lápiz para poder rayar. Ya, ahora sí vuelve. Ya lo arreglé ya. Ya. Entonces, tenemos que she es mujer y en este caso sería she's a teacher, ¿right? En este caso, tenemos que es un hombre. Entonces, he's a farmer. En este caso, ella es una vet. Una vet es una veterinaria o un veterinario. Entonces, aquí sería un he o un she. ¿Qué creen ustedes? Es un she porque es mujer. En este caso, tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos un hombre y una mujer. Y ambos son enfermeros. Nurse. Entonces, si nos referimos a él, usaríamos he. Si nos referimos a ella, usaríamos she. ¡Suscríbete! 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 Así que recuerden, cuando usamos nosotros, he es para hombre y she es para mujer. ¿Ya? ¿Ahora lo ven? ¿Ven el power ahora? Ya, genial. Ok, vamos a hacerlo de nuevo entonces. Ok, entonces, decíamos que en este caso, farmer, que era un granjero, ¿cierto? Sería un he, porque es un hombre. En este caso, vet, que es una veterinaria, sería una she, porque es mujer. Entonces tenemos acá, nurse. Nurse es enfermero o enfermera en inglés. Entonces tenemos, he is a nurse, porque él es un hombre, y she is a nurse, porque es una mujer. En este caso, tenemos chef. Ok, chef sería un hombre o una mujer. Es un hombre, entonces sería un he. Ok. ¿Se ve el powerpoint? ¿Se sigue viendo? ¿Por qué se sale? ¿Por qué se sale? Gracias. 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 ¿Se puede ver mi PowerPoint o no se ve? No. No, Paula, no se ve. Estás compartiendo como siempre, ¿cierto? ¿Te permite compartir? ¿Te permite compartir, Paula? ¿Qué es lo que pasó recién? Como alguien se puso a rayar la pantalla, bloqueé el compartirla. Y al bloquearla, bloqueó a la profesora. Entonces, si vuelve a pasar que alguien raye la pantalla, voy a tener que buscar, porque puedo buscar quién es y lo voy a tener que sacar. ¿Ya? Por eso es que pasó esto. Así que vamos a dejar que la profesora ahora comparta el PowerPoint. ¿Todavía no se ve el PowerPoint? ¿No? A ver, ahora intenta. No. Ahora, chicos, ¿se ve? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, ya. Vamos a hacerlo de nuevo, para que salga bien. Ok, decíamos que en este caso, teacher sería un she, porque es mujer, ¿ok? Recuerden, she es para mujer. She is a teacher. Tienen que repetir conmigo. She is a teacher. Ok. En este caso, tenemos vetario, vet. En este caso también es una mujer, entonces, she is a vet. ¿Ok? Acá teníamos farmer, ¿cierto? Un granchero. En este caso es un he, entonces, she is a farmer. ¿Ok? Acá teníamos los enfermeros, ¿cierto? Nurse. Y teníamos que eres un he y ella es un she. He is a nurse. She is a nurse. Acá teníamos un chef, ¿cierto? Un chef. Sí. Entonces, ¿es un he o un she? ¿Cuál creen ustedes? He o she. Es un he, porque he se ocupa para describir a los hombres. Acá tenemos unos niños del colegio, se parecen mucho a ustedes. Y tenemos una señora aquí, que va manejando, ¿cierto? Y ella sería un driver. Entonces, le decimos, she is a driver. She is a driver. Y acá tenemos, a doctor. Ok. Entonces, decimos, he is a doctor or she is a doctor. ¿Cuál creen ustedes? He o she. She is a doctor. She is a doctor. ¿Por qué ella es? Ok. En esta tenemos un pilot, un piloto, ¿cierto? Entonces, decimos, he is a pilot. He is a pilot. He is a pilot. Acá tenemos un mecánico. Un mecánico, ¿cierto? Entonces, lo que es un he o un she, en este caso, sería... Aquí tenemos a police officer. Entonces, en este caso, es una she. ¿Por qué? She is a doctor. Aquí tenemos a waiter. Waiter es un mecánico. En este caso, sería un he, porque es un hombre. Si fuese una niña, sería un she. Ok, guys. Ahora, en sus cuadernos, quiero que anoten primero el título de la clase. Ok. Vamos a anotar el título de la clase. Jobs and Professions. Ok. Diga, pero ¿en cuál cuaderno? Y luego vamos a anotar el objetivo de nuestra clase. ¿En cuál cuaderno? Entonces, les voy a dejar ahí el título para que lo anoten. Y luego... ¿En cuál cuaderno? ¿En cuál cuaderno? ¿En cuál cuaderno? ¿En cuál cuaderno? ¿No? ¿En qué cuaderno? ¿En qué cuaderno? Voy a hacer un cuerpo de horno. Ya, Antonia está lista. ¿Quién más terminó con el título? Levanta su dedito. Sí, yo ya terminé. Ya, bueno. ¿Tin también terminó? También terminaron por allá. ¿Damian también terminó? Ok, ya. Y ahora les voy a poner el objetivo de la clase. ¿Ok? Ya. Ahí está el objetivo. ¿Ahora el objetivo? ¡Ahora el objetivo! Describite la palabra, señora. En inglés termina en E. ¿Qué? ¿Qué? ¿V? ¡Ya! ¡Oh, fuck! ¡Eren Mian! ¡Vamos! 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 Tía, yo no terminé. 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 Tía, yo no terminé.